José Alfredo Sánchez Fentanes realizó recomendaciones respectivas al COVID-19 y de enfermedades respiratorias. Hay que recordar que en los últimos días hemos presentado bajas de temperaturas y cambios drásticos de clima. Es por eso que se emitió estas recomendaciones para evitar infecciones respiratorias. Recuerden que las vacunas tienen que ser aplicadas. Aprovechen de acuerdo al tiempo que les corresponda. No dejen de vacunarse y sobre todo, aunque estén vacunados, deberán de llevar las medidas preventivas sanitarias. Esto para prevenir, para detener y mitigar lo que es la transmisión de la enfermedad del COVID-19. Estén muy atentos de su día que les toca de vacunación. Están invitados. Las medidas sanitarias ya teníamos casi dos años de estar constantemente publicando por lo que es el área de salud, las medidas sanitarias. Los que han estado demostrando efectividad para cuidarse de esto, estamos hablando del buen uso de la colocación del cubrebocas. Puente nasal a barbilla. Cubrir completamente estas dos áreas y sobre todo aplicación de alcohol gel. Regular lavado de manos, 20 segundos con agua y jabón. Y además la sana distancia de 1.5 metros entre cada persona. Evitar lugares en donde haya mucha aglomeración de personas y que no se pueda mantener esta sana distancia. Evitar lugares cerrados, incluso abiertos en eventos masivos. Por eso la recomendación es cuidarse aún más en los tiempos de invierno que son los que muchos cambios nos afectan, como en esta temporada que estamos viviendo. Deben de seguir cuidándose aunque estés vacunado. Y recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.